¡No sé! Sufrieron, fueron la víctima de un partido... ...muy chato, muy chato. Muy chato, muy chato. Chicos, ese no era el tape, era otro. ¡Ya sabíamos que era un muchacho inquieto! La tercera indiscordia de otras parejas. Leche, mucha leche. Algunas fuentes del círculo dicen que ella no es la tercera indiscordia, es la novia y vive con Gago en su casa. ¿Cómo? Es la novia y vive con Gago en su casa. Es otra vez que Gago había tenido romances o noviazgos con Mika Vázquez. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y Silvina Luna. Y Mika Vázquez hizo un comentario gracioso. Dale, decilo. Yo, después de separarme y estar súper mal, a los seis meses, él ya estaba con Gisela Dulco, en una relación formal. Porque yo soy depredador serial. Y ahora lo confirmamos. ¿Tenés el portán? Lo vemos. Infobae. Mika Vázquez recordó cómo se separó de Fernando Gago con Gisela Dulco como tercera en Discordia. El mail equivocado que delató la traición. Mika Vázquez reveló la tremenda forma en la que descubrió que Fernando Gago la engañaba con Gisela Dulco. ¿Ya arrancamos? Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. No había WhatsApp tanto... Sí, sí. No. ¿Qué tía? ¿Qué tía? Facebook y mail. Eso fue hace 45 años. Pero Mika, pará. Vos entrás, descubrís su Facebook. Qué locura es. Empezás a stalkear. ¿Encontrás algo allá de entrada apenas entrás? Entrada de salida de intermedio. Tremenda. Me gusta. Viste que al principio vos creés tipo, bueno, lo voy a cambiar. Te he enamorado. Y bueno, pero pasaron tantas que... Pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije, no, bueno, esto es patológico. Marcelo, antes que no, es un amigo. Igual yo me separé porque esto es terrible. Si tenés cojones, decilo. La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo después de cuatro años de novios, el marid, me reenvió un mail y no sé por qué en ese mail él se lo había mandado a Gisela Adulco. ¿Qué? A Gisela Adulco. ¿Qué? Poniéndolo, mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor. Ni te explico después de ver las notas de ellos dos diciendo, en casa, con los perros y mis maridos. Tus perros, mi marido, mis perros y mi hija. Tus perros y mi hija, tus perros y mi hija de la lora. Escuchá, me mostró. No podés ser tan salchichón. Yo ya cuando Fer se fue a, creo que eran los, no me acuerdo dónde fue que se cruzó con ella. Que ella estaba jugando todavía. Los Juegos Olímpicos, creo. Ya volvió raro de ahí. Volvió raro, yo dije, este está en otra. Es otra relación paralela estaba. A mí no me terminó separando tanto la infidelidad, que era día por medio. No, fueron varias, sino más el cómo lo hacía. Hay que tener control en el sexo. Está igual que, claro, que cuente cómo se conocieron, cómo llegaron a formar esta linda familia. Y nos contestó esto. Lo conocí, en realidad nosotros nos vimos por primera vez en los Juegos Olímpicos en Beijing 2008. Yo ya cuando Fer se fue a, creo que eran los, no me acuerdo dónde fue que se cruzó con ella. Los Juegos Olímpicos en Beijing 2008. Loco, vos entendés lo que pasa. ¡Catá! ¡Catá! Cada uno tenía su pareja ahí. Yo me acuerdo que le fui a pedir una foto. Le fui a pedir una foto. Volvió raro, yo dije, este está en otra. Es otra relación paralela estaba. Pues al año siguiente, creo que ahí en el intermediario fue Willy Cañas, que le pasó mi teléfono. Y ahí nos pusimos a hablar primero por mensajes y después, bueno, ya cuando nos pudimos ver por primera vez, después ya no nos separamos más. Gisela Duco abrió la puerta de la casa o del dormitorio. Se los encontró. Una capital a la lorita. Manteniendo relaciones sexuales a Fernando Gago y a una tal Verónica. ¡Está buenísimo! Con los contundentes testimonios de la piadosa Mika Vázquez, queda claro que cuando el enigmático Fernando Gago empieza a darle vueltas a la cosa, es porque tiene algo medio cocinado. Así que, dirigentes e hinchas de Racing, estén atentos, porque si de golpe Pintita empieza a hacerse el misterioso, seguro que está armando las valijas hacia un nuevo destino. Después no digan que no les avisamos, ¿eh? Yo, yo cuando Fer se fue a, creo que eran los, no me acuerdo dónde fue que se cruzó con ella. Los Juegos Olímpicos en Beijing 2008. Le fui a pedir una foto. Volvió raro, yo dije, este está en otra. Es otra relación paralela, chaval. Poniéndolo, mira cómo está quedando nuestro anidito de amor. Gisela Duco abrió la puerta de la casa o del dormitorio y se los encontró manteniendo relaciones sexuales a Fernando Gago y a una tal Verónica. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, la cerruché. Barrida. Ahí está la casa que había compartido. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué tiene? Se la ve humilde, no es. Se la ve más humilde. Esa es el Madrid, es el Madrid. Pintada con casa blanca. Claro, obvio. Escúchame, todavía no. ¿Sabés lo que costó? Bueno, contratar a un arquitecto. Ahora, que se te lleven al marido y a la casa y que se te lleven hasta el perro. El perro no reconozco. Digo, así, ser adulto, después no, porque no la reconozco. Pasa a veces, ¿eh? Cuando el perro ve pareja nueva, te gruñe seis meses más o menos. ¿Vos sabés qué es lo de Gago? Porque no es la primera vez, es la segunda, es la tercera. Y alguna mujer piensa, bueno, yo lo voy a cambiar, conmigo va a ser diferente. ¿Y sabés qué? No, no aprendes más. Es coherente, Gago. Pero se sufre también. ¿Qué sufre? ¿Qué? ¿Qué sufre? Sí, porque es como una enfermedad. Porque es estresante. ¿Quién, Gago? Los especialistas dicen que la doble vida es una situación de estrés. No, eso sí. Se te mezclan los meses. No, que te dije, compramos el porcelanato. Ya te dije, hoy hablamos de eso. Uy, discúlpame todo. ¿Vos serás? Escúchame, y los especialistas dicen que cuando tenés estrés, el cuerpo se expresa. Sí. ¿Y qué tenía Gago permanentemente, querido? Se le rompía el tendón. Sí. Ahora vemos el resultado. ¿Cómo la viste? Que las continuas lesiones de Fernando Grago. Que Cartagena ni venga la semana que viene. Pero, mi amor. No, pero hay que... El perro es tan traidor como Gago. ¿Por qué? ¿Qué me acaba de decir el perro? Son como, tienen la personalidad... ¿Pero el perro qué quiere que diga? No, no, no. ¿Qué quiere que diga? Trajo la otra, dice. Es que los perros... Se está delirando. Se pone la cola a las dos, seguramente. Hay que estar muy atento a cómo empieza. ¿Has vivido doble vida, vos? Obvio. No, no. No, no. Puede pasar. Puede pasar. No, no soy asesista para decir la verdad. Esa sabe mucho. Obvio que no, callate la boca. No se cuenta en televisión lo que hizo Gisela de contar abiertamente. Es una barbaridad. Es una barbaridad, dice. No, se lo digo. La barbaridad de contar en tele. Sí, cuando empezamos estábamos los dos en pareja. Es horrible. Porque además hay muchos seres humanos que tienden a repetir. Digo, hay que ver cómo empezaste la relación con el otro. Porque después terminó así también. Y a la actualidad va a pasar lo mismo. Ojo. Y a la de ahora, que se llama Verónica no sé cuánto. Ya están augurando lo peor. No, bueno, repite. Siempre. ¿Qué cosa tiene la actual? Y que va a terminar igual. No, que abran los ojos. Que hay un patrón de conducta. Claro. Que abran los ojos. Bien, bruja. Repite, repite. ¿Qué hace Fernando Bravo? Fernando Gago. Gago. Está gagá. Es sordo. Sí, está gagá. Es sordo. No le pone onda. Y así estamos. Poneme la casa de que se construyeron juntos. Ahí está. Se la quedó allí se. Ahí posaron para la revista. ¿Y ahora dónde está esa casa? Está bien que pongan rejas en Madrid. Porque a lo mejor hay mucha gente que va a robar. Mira. ¿En dónde está? ¿En qué? Está soñando, como dice el presidente de Casalanca, con esa casa que viste en la serie, en la película. Con la escoba ahí, mirá. En una revista. Mostrame la casa, brudo. Cuando se me tiene que mostrar la casa. Es la casa. Ese tema. Gago usó de arquitecta mica. Pero Gago puede, porque para eso jugó en Boca, en Real Madrid. Fue técnico. Fue técnico. Y ganó el dinero y se lo tiene bien ganado. Y se hace la casa que él quiere. Esa es la safuera. Lo tiene que bajar de Racing. Lo tiene que bajar de Racing. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Por traidor. O cuando juegue Racing tiene que explicar. ¿Algún periodista le tiene que preguntar? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es de verdad de lo que dijo Mika Vázquez? Dice que va a tener problemas. ¿Viste que habías entendido cualquier cosa? Tienen que ventilar públicamente las cuestiones. Tanto una como la otra. Yo sé que no te gustan esas cosas. ¿Cómo que no? Ella quedó resentida. Trece años pasaron y todavía no me acuerdo. En su fuero íntimo. Se lo tiene que sacar de adentro. No, en el fuero íntimo te pudre, te pudre. Tienes que sacarlo. Lo tiene que sacar. Las mujeres siempre son las que matan la ilusión. ¿Qué? Ay, pero pará. Anda. Sí, te habla cantando tango. Perdón, no entendiste la historia. No, habla. Tanto me planta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tranquilo.